¡Ja, ja! ¡Qué bonita marinera! ¡Oído! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡Ahí va! Cuando esté limeño soy bajo una losa, no lloren, sí señor, no lloren porque yo muera. No lloren, sí señor, no lloren porque yo muera. Cántenme limeño soy mi marinera, y después sí señor, y después la resbalosa. Cuando esté sí señor, cuando esté bajo una losa. En lugar de rosario limeño soy, quiero un palmero, y en lugar de mantillas, sí señor quiero un palmero. Y en lugar de rosario, sí señor, quiero un palmero. Quiero un palmero madre limeño soy, sube a la palma. Quisiera huir y ya muerto, sí señor, con todo el alma. Cántenme mi marinera, sí señor, cuando yo muera. Cuando esté bajo una losa, no lloren porque yo muera. Cántenme mi marinera, y después la resbalosa. ¡Eso, compadre, vamos a ver! ¡Vamos a ver, compadre! Paisanas, paisanos, amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a El Heraldo Musical, bienvenidos a Encuentros en la Radio. Esta franja cultural que ya lleva pues un buen tiempo, no voy a decir los años porque no puede sacar más o menos, calcular cuántos tiene la conductora, así que mejor no, así nomás. Estamos pues preparándonos para el aniversario de la Casa de Todos los Perú Nacional. Y Aldo Vimela, siempre tan presto, él me hace un juego, pero en realidad para mí es un gran halago. Dice que yo le hago acordar mucho a Teresa Bolívar. Teresa Bolívar es una mujer, o era una mujer, personaje de la canción criolla, que trabajó en esta casa por 33 años. 33 años llevó un programa que se llamaba Pregúntale a Teresa. Estuvo en todos los horarios posibles, como normalmente suele pasar aquí en esta casa. Y era lindo pues verla, escucharla cantar, y sobre todo oírla en estas tertulias que tenía con personajes tan grandes, como no sé, Pepe Lutmi, estaba también Lola Vilar, tanta gente que ha compartido con ella. Así que para toda la gente que ha trabajado antes que nosotros en esta casa, y que hoy Nacional vuelve a ser una radio importante, estamos en uno de los primeros lugares a través de las redes, así que de verdad que hay que continuar. Radio Nacional, se llama Nacional FM nada más, usted puede también estalquearnos o algo por el estilo, que no es echarle talco, debe ser algo diferente, pero bueno, ley de ese. Voy a saludar a mis amigos el día de hoy, que nos acompañan. Hoy día vamos a gozar con feta. Gozar con feta, porque parte de la peña del gozo está con nosotros Fernando Valderrama. A la cabeza no tiene nada que ver con el tamaño, simplemente es cuestión de niveles. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bien, Celeste, muchas gracias por permitirnos visitarte un rato, y venimos con unas novedades acá, con la Chinita de Canales, con Eduardo, y bueno, con los otros dos amigos que no han podido estar presentes ahora, pero bueno, nuevamente gracias por estar acá, queremos presentarte un poco el proyecto que vamos a lanzar este sábado 2 de febrero. Sábado 2 de febrero, uy, sábado 2, Dios de la Candelaria. Ajá, vamos practicando acá para ver si el próximo año podemos ir para Puno. Esta casa también se caracteriza justamente por ser la casa de los herederos, ¿no? La casa de estas personas que nosotros vamos llevando la huella. Fernando es hijo de Fernando Valderrama, que también pues es un gran cultor de la música de Huanca, de la música arequipeña también, ¿no? Entonces, pues, y bueno, ahora tenemos a Aidee Canales, que ella es sobrina de Albino Canales, un personaje que nos dejó hace muy poquito. ¿Cómo estás, Chinita? Bienvenida. ¿Cómo estás, Celeste? Agradecerte, agradecer las puertas abiertas, saludar a nuestro equipo que Olga y El Mundo hoy no pudieron estar con nosotros, pero estamos representándolos, estamos viniendo a anunciarte que el 2 de febrero vamos a estar haciendo un homenaje también a la Virgen de la Candelaria desde el norte. Un saludo. Olga canta un tema muy lindo a la Virgen, que es La Patrona, que es un tema precioso, un tondero. Y bueno, desde lo que nos gusta y lo que queremos hacer y queremos ofrecerle al público y a todos, hacer un poco de música norteña. Y sobre todo, porque una de las partes que da fin a este tondero, que es de Olga, dice, y ella va donde la patrona y le dice, patrona, yo sigo pecando. Así es. Mejor, es lo más interesante. Bueno, Aidee. Nos reunamos. Sí, todos somos uno solo. Eduardo Toledo, hoy día sin chapas, después ya les cuento. La chapa viene, después me han dado. Gracias, gracias. ¿Toda botella tiene su chapa? No, es que no me he dado sin destapar. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Gracias, Celeste. Bueno, por tercera vez agradecerte, pues, el estar aquí en Radio Nacional para poder, este, mostrarte algo de lo que más o menos hacemos hace poco tiempo, ¿no? Más de treinta años, ¿no? Ah, bueno. Que treinta años no es nada, ¿eh? No es nada, por eso no es nada. Ah, yo veo. Después, amigo, y otra, después de treinta años, ¿no? Bueno, pues, entonces, vamos al fogón, muchachos. ¿Qué nos han preparado para esta noche? Bueno, este, vamos a cantarte un tema con Eduardo. Vas, el compositor pirano, Héctor, el papel borrojas, mis últimas notas. Muy bien, qué bonito, ¿eh? Vamos. Hacia ti vuela, de mi guitarra al sol, las últimas notas de mi corazón. Son pedazos de mi alma que te doy, pues, tengo que partir, muy pronto ya me voy, a expresarte vengo en esta, mi canción. Los ensueños de mi ilusión, adiós, bella, uri, perdón, si alguna vez tu corazón herí, voy a partir. Por campos desolados, cubiertos de agrocos, iré peregrinando, me faltan las fuerzas, venga la agonía, con su hiel de muerte. Ven a mí, sal, el bámen, que me siento morir. Por campos desolados, cubiertos de agrocos, iré peregrinando, la sed me devora y en este suplicio mis lágrimas revo. Se pues la samaritana, calma a mí, sed de amor, se pues la samaritana. Calma a mí, sed de amor, se pues la samaritana. Hacia ti vuelan, hacia ti vuelan, de mi guitarra al sol, las últimas notas, de mi corazón. Son pedazos de mi alma que te doy, pues, tengo que partir, muy pronto ya me voy, A expresarte vengo en esta mi canción, los ensueños de mi ilusión. Adiós, 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 bella, aurí, perdón, si alguna vez tu corazón herí, voy a partir. Por campos desolados, cubiertos de agrocos, iré peregrinando, me faltan las fuerzas, venga la agonía, con su hiel de muerte. Ven a mí, ven a mí, sálvame, que me siento morir. Por campos desolados, cubiertos de agrocos, iré peregrinando, la sed me devora y en este suplicio vi lágrimas de bebo. Sé, pues, la samaritana, calma a mí, sés de amor, sé, pues, la samaritana, calma a mí. sed de amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la sesión! ¡Qué bonito! El Patorro Rojas, todo un personaje, ¿no? Le decían Patorro porque tocaba la Patorrina porque era una especie de guitarrilla de aquella época y que también perteneció a la lira lamballicana, ¿no? A la lira chiclayana que justamente Nemoval se ha hecho un artículo bastante lleno de documentos, justo y lo ha puesto a servicio de todos los que nos gustan, pues, chismear por ahí, qué cosas hacían yo recuerdo, creo, no sé si fue exactamente la peña chiclayana que vino dice que llegaron, ganaron y el premio era tan bajo que no alcanzó para que volvieran y se tuvieron que quedar en Lima a hacer un poco de música no sé si les ha pasado a ustedes, pero, bueno, a Manuela Costa Gia que es el motor y el motivo de este programa, como todas de que un día estaban entrando con Adolfo Celado, con Pablo Casas Padilla con Alcías Carreño saliendo de esta casa entraron con chifa y como todos entran con su guitarra dice que el chino dijo ¡No, no! ¡Manga no! ¡Manga no! ¡Manga no! ¡Manga no! ¡Manga no! No, no, no... ¡Manga no! Bueno, hoy día nosotros compartiendo esta mesa con Eduardo Toledo, más conocido como el ratón, porque ustedes dirán ¿Quién es Eduardo Toledo? ¡Nadie lo conoce! ¡Nadie lo conoce! Tiene que ser ratón para ahí que está en la percusión, está Fernando Valderrama en la guitarra y en la voz también y nuestra querida Aide Canales en la primerísima voz también y en Galanando Yo nunca te había escuchado cantar en prima, Eduardo, de verdad ¡Yo lo descubrí! ¡Cuántos bolos me hubiera podido ahorrar! Tienen un repertorio maravilloso Para haberlo sabido ¿Cuándo es la reunión chicos y dónde exactamente? Bueno, la presentación como te dije es... El espectáculo es el sábado 2 de febrero a partir de las 9 de la noche en Gozo, Gastrobar ubicado en la avenida República de Panamá 6736 Barranco los... digamos las reservas al... 996269569 De nuevo y con más calma por favor 996269569 Muy bien, listo! Y también debe tener un fanpage en el Facebook Sí, bueno, hay... Se ha creado el evento El evento se ha creado Ajá He aparecido 20 He estado por Chiclayo En Lambayeque He estado en... En Paiján... En Paiján no... He estado en Pimentel En Monsefú En Ete Todo está tan cerca En Carreque He estado tejiendo sombrero Oye, si no aprendí mucho Pero se ve bonito la foto Este... De verdad Y comí las paquitas delife ¡Asú! ¡Qué delicia! Ya, de verdad que delicia En serio, yo sí como todo Yo... Yo sí No traes nada No, tomo todo también Es como este delicioso té que me ha traído hoy día mi chinita Así es Vamos a seguir compartiendo entonces Claro que sí ¿Qué tenemos más para ofrecer a la gente que hoy día nos acompaña a través de Nacional? Sí, uno de los temas más entrañables para mí, bueno, es que en realidad no hay como escoger pero de la pluma de Don Luis Abelardo Takahashi Núñez Un tema precioso Mis anhelos Sí, pues, de Don Luis Abelardo Muy amigo de tu padre ¡Súper amigo! Bueno, hicieron un tema juntos ¡Oye, qué maravilloso! ¡Claro! Era que tuvo chicharrón ¡Chicharrón! ¡Hacinaban pues ambos! ¡Chicharrón de pescado! ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! ¡Claro! ¡Qué cosa son! ¡No, por favor! ¡Que no te va a querer! ¡Que no te va a querer! ¡No te va a querer! Un gran abrazo para la señora Nila Bautista Para todos los bautistas en realidad ¡Oye, que estoy fanaticada! De verdad que Ferreñafe es un lugar donde se rinde culto a Luis Abelardo Lindo En serio que sí Un beso también a Amanda, Amandita, la hermana de Don Luis Abelardo El cielo Cierto Lindo Para todos Así es Cuál un mirlo que vuela perdido En noches calladas llorando un amor Voy sin rumbo buscando aquel nido Voy sin rumbo buscando aquel nido Los abrosos pedazos que el tiempo merejó Quisiera aprisionar el tiempo entre mis manos O que el mundo no gire en sentido contrario Que las noches de luna fueran interminables O que la primavera floreciera mil años El agua de los mares fuera como el aliviar Que no existe el infierno ni en la imaginación Que la bella alborada de un día inesperado Me hubiera demostrado que tienes corazón Viajemos a otro mundo Tomados de la mano No sabes cuánto sufro Tan cruento es mi dolor Ven matame diciendo que mi sufrir fue en vano Que moriré sabiendo que muero por tu amor Ven matame diciendo que mi sufrir fue en vano Que moriré sabiendo que muero por tu amor Viajemos a otro mundo Ven matame diciendo que mi sufrir fue en vano Ven matame diciendo que mi sufrir fue en vano Que moriré sabiendo que muero por tu amor Ven matame diciendo que mi sufrir fue en vano Que moriré sabiendo que muero por tu amor Palmas para este bonito tema Palmas para este bonito tema Pero bueno pues aquí va mi ego Cuando le preguntaron a Luis Abelardo Núñez Quien era el mejor autor después de Ping Lo dijo Manuela Costa ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Los dos son Los dos fueron fuertes El placer De verdad que sí De verdad que sí ¿Qué otros autores norteños podemos considerar? O está dentro del proyecto que ustedes van a hacer Ah, tenemos varios Está este... Bueno, Olga Milla también, ¿no? Olga, Olga tiene temas, ¿no? Hay varios temas de ella Rafael Lótero López Miguel Correa Soares Otra... ¿Quién más está? No, no recuerdo... Ah, los cuyos Ah, Paco Maceda Paco Maceda Paco Maceda Tu vecino Claro Envidia Ya estaremos ahí esa noche Disfrutando de tantos autores, compositores Sí Que... Que no necesariamente son norteños Que también son limeños que le cantan al norte Y eso es genial también, ¿no? Así como nosotros que estamos absolutamente enamorados del norte De la costa norte con todos sus temas Es que la música norteña tiene esa cosita ahí Que tú escuchas y ya... Que rico, ¿no? Sí El lloro de la guitarra No, sí Cualquier parte del país, ¿no? En general, ¿no? En realidad sí En el caso de Rafael Lótero, por ejemplo, se da El hecho de que él es norteño Y le ha hecho temas al equipo, por ejemplo Que es todo un himno El himno Y a Huacho Por tal norteño Ayacucho también No Yo soy Ayacucho, sí Claro Mira Sí, también Mira, bueno, y también voy a aprovechar Porque la vez pasada Conté una anécdota Que se la había escuchado también A mi amigo Rezo Gil Eh... Que cuando... Cuando Cholo Bando Morales Iba a grabar Esta canción que se llama Soy Trujillano Sí ¿No? La canción no era Soy Trujillano Era Soy Chiclayano Chiclayano de Turas Ajá, ese soy yo, ¿no? Sí, sí Él fue y le dijo Mira, Abelardo Acá quiero cambiarle Y cambió Y yo lo conté Y un señor Trujillano Se molestó y me llamó Y... No... No se acordó de mi mami Sí, pero sí Es la pura verdad Es cierto Sí, sí, es cierto Es cierto, claro Es parte de la historia No podemos negarla, ¿no? O sea, con todo el cariño del mundo Para todos y todos los que aman Cada lugar del Perú Sí, pero tú sabes que allá en Ferreñafe Se sigue cantando como Chiclayano De pura sepa, ese soy yo, ¿ah? Yo soy Chiclayano Ajá Cholito canta allá Claro, yo quiero bailar tondero con una Chiclayanita Ajá Claro, claro Que no se ofenda No, caramba Para nada, para nada Por favor, acá también le paramos cantando Cambiando la letra de las canciones Sí, sí Hoy día con la gente O parte, parte de este equipo humano Que conforman La Peña Gozo Que todavía no he ido Pero que me han dicho que se come muy bien Uf, ya te voy a invitar Tremenda carpa Invitación especial Celeste Por favor, tráeme un papel que firme Sí, sí Rapidito, después no se lo voy a dejar Acá hay testigos ¡Ah, ya! O sea, de impuesto a la roba Acá los chicos pueden dar fe No sabes que han preparado Gozo está Abre sus puertas Por todo lo alto Una carta gastronómica espectacular Muy bien asesorados Muy bien trabajados Muy bien elaborados los platos La carta de licores de tragos también Especialmente escogida Y bueno, olvídate Ese punto va a ser el punto ¡Excelente! Entonces, gozo con doble zeta ¿No? Y con un buen lomo saltado Que esperemos que también haya, ¿no? De todas maneras Oye, pero ese día tiene que haber panquita del IFE Tiene que haber algo del NO ¡Verdad! Tiene que haber chifles Tiene que haber... ¡Holga del mundo todavía! ¡Traigan chifles! ¡Traigan chifles! Oye, hablando de la gente Les cuento que nos está escuchando Y nos está viendo también a través de las redes Rocío Matallana que acaba de llegar Así que, oye, pero este señor sí era un caso especial, ¿eh? Rafael Matallana Él cantaba todo bien ¡Qué increíble! Todo vi los valses, jaraneros, los valses melódicos El tonero, la maridera limeña Era un caso norteña ¡Dios mío! Y con las limeñitas hacían un trío de polenta Lindísimo, lindísimo Para rendir homenaje, pues, entonces, a los cultores que trabajaron antes que nosotros Para seguir aprendiendo de los mayores Y sobre todo, pues, para... No sé, para... Para sentirnos orgullosos de los buenos peruanos, ¿no? Tenemos tanto que quejarnos Que hay que buscar motivos, pues, para aplaudir a los que sean portadores Así es Así es Cerramos, chicos ¿Con qué? Marinera norteña Norteña ¡Norteña! Ya, sacan el poto, por favor, bien limpiosito Oye, que sí, 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 sí Bien, aquíadito, viste Bien, aquíadito Para que acá me bailen una marinera sin zapatos Espero que se llaman los olas A mí tencaditos los pies Que el poto y los pies estén bien limpios Bueno, a ver, déjémoslo ahí Oye, podríamos traer chonclito a rechon, que también se comía ya, ¿no? ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Gracias! ¡La Tortilla de Maíz! ¡La Tortilla de Maíz! ¡Uy! ¡Qué herida! ¡Qué herida! De verdad, qué delicioso En serio, un viaje usted No puede ir tan al norte, vaya guacho se come riquísimo acá por lo menos un tecito bueno, para reiterar la invitación para este sábado 2 de febrero a partir de las 9 de la noche en Gozo, Gastro Bar Avenida República Panamá 6736 Barranco y reservas al 99626 9569 vamos ahí se vuelve a aplaudir 1, 2, 3 no hay tierra como Ferreña no hay tierra no hay otra mejor tierra de Santa Lucía bendice la tierra mía San Isidro Labrador la chicha que rica es la chicha del maíz del dulz de cruzada con melal si quieres la tomas embotellada o si no en poto o en calabazo siempre quedará su mamá espina de arromo chica tono fino en chaparrí hay usura en su mangale barrullo de cuculí cholo de puro cogollo tan fuerte como el cañazo chinita de ojitos negros que nunca pierde el paso en las ramas de un overo un chisco silbador en las ramas de un overo tira un chisco silbador y en su silbido dice rica rica en la mojana que sabroso es el cascafe cantando con mi guitarra yo le canto a Ferreña rica rica en la mojana que sabroso es el cascafe cantando con mi guitarra yo le canto a Ferreña a Ferreña hay dicho como mi dicho ¿tú el eres? ay mamá yo me sé solo un dicho qué vergüenza voy a decir mi dicho Dios es ternura y bondad y nosotros sus muchachos y si él nos quiere borrachos hágase su voluntad y adentro por la segunda y salud por eso salud chicha esta semana que viene yo me voy a jaranear esta semana que viene yo me voy a jaranear en casa de un buen amigo que me ha mandado invitar en casa de un buen amigo que me ha mandado invitar desde esa casa nos faltan diez gallinas y un cabrito desde esa casa nos faltan diez gallinas y un cabrito y dos botijas de chicha de ese famoso clarito y dos botijas de chicha de ese famoso clarito así así apúrate Josefina no debemos de saltar apúrate a la hija no debemos de faltar si no demoramos mucho nada vamos a entrar si no demoramos mucho nada vamos a encontrar que me baila esa cholita como se quiera bailar que me baila esa cholita como se quiera bailar pásame la botella porque yo quiero tomar con ella si no demoramos mucho nada vamos a encontrar apúrate Josefina pausa y continuamos aquí en el trato musical por Nación que viva el norte viva viva quisiera que la tapa de mi atajú la dejaran abierta para escuchar el rumor de mi rima como un ladrón como un canto materno me hará soñar y si acaso algún día algún crión no tuviera cajón para jaranear pongan mis pobres huesos en cualquier hoyero y con mi negra caja podrán tocar pongan mis pobres huesos en cualquier hoyero y con mi negra caja podrán y con mi negra caja podrán tocar echenme pisco no me echen agua bendita que no me echen tierra me hace tornudar ni tampoco flores que me hacen llorar echenme agua ardiente para recordar los labios y copas que voy a dejar que no me echen tierra me hace tornudar ni tampoco flores que me hacen llorar echenme agua ardiente para recordar los labios y copas que voy Los labios y copas que voy a dejar